Emocionada de que nos hayan invitado por la cantidad de gente, pensábamos un sábado a la tarde. Esto demuestra que realmente hay mucha avidez en la comunidad por comprender esto tan nombrado últimamente pero que todavía en la esencia cultural nuestra no está todavía arraigado, que es los cambios que hay con respecto a género, a violencia de género, porque ley Micaela un poco lo que hace es eso, abrir un poco la cabeza, ver que hay una realidad distinta, que hay cosas que se vivieron durante miles de años pero que hoy las mujeres tampoco estamos dispuestas a seguir viviendo. Y esto nos habla de que realmente las comunidades de San Justo y tengo entendido también que hay gente de los alrededores, le está dando importancia. O sea, para venir un sábado a la tarde a sentarse, a escuchar una capacitación realmente demuestra que hay también ganas en la gente, que es muy importante. Un taller que no solamente se va a hablar del ámbito laboral, sino el ámbito del cotidiano, o sea, la violencia de género cotidianamente, no solo en el trabajo que es lo que ustedes están buscando, pero sino también del día a día. Por supuesto, es que la violencia se manifiesta de muchas modalidades, como lo vamos a ver después. Hay muchos tipos de violencia y hay muchos ámbitos donde se desarrolla la violencia de género. Y hay alguna que está tan arraigada que ni siquiera tomamos conciencia, porque está tan naturalizada. Entonces, estas capacitaciones sirven un poco para eso. Porque una vez que uno lo ve, dice, a esto yo no le he dado importancia, pero fijate, ¿no? Es importante eso. Porque esto también tiene que llevar, va a ser un proceso, sin duda, como todo proceso no empieza y termina en un día, pero va a ser un cambio. Ya las generaciones jóvenes ya tienen una mirada distinta.